A la una de la tarde, a las 13 horas, dice que nos van a recibir. Vamos a entrar los secretarios del sindicato con el cuerpo delegado a ver qué es lo que vienen a proponer. Pero, no, 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 compañero, al margen de que sea por escrito, hasta que nosotros no tengamos el reclamo del año pasado, esta medida no se levanta, lo va a resolver la Asamblea. Chicos, chicos, avisen a los compañeros que tienen miedo de salir, que acá estamos todos para apoyar. Y si hay que tomar medidas peores, se van a tomar, pero siempre juntos. No nos dejemos dividir, como lo que están haciendo en cada área, ustedes lo saben. Acá estamos siempre los mismos. Hoy tienen mucho miedo la gente que está acá y en otros lugares. Díganle que mañana vamos a estar todos juntos, ¿sí? Los 1.300 tenemos que estar acá. Y vamos a avisar a Federación para que baje, porque parece que el intendente no está enterado que nosotros pertenecemos a Federación y que estamos nucleados en la COEMA. O sea, claro, porque nos vino a tratar como que nosotros no éramos nada, o sea, éramos un sindicato desparramado. Entonces, a ver si le queda en claro cuando baje Federación o cuando tenga llamados de los compañeros de Federación de Provincia para que entienda que nosotros somos un sindicato que responde en orgánica. La compañera secretaria general es novena vocal en el mandato de la Federación de Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Le vamos a pedir derecho a réplica por los 24.000 pesos que dice que nosotros le pedimos. Le vamos a exigir que salgan los mismos medios nacionales a desmentir lo que ha salido a decir, porque en realidad que nos muestre por escrito donde nosotros fuimos a plantear eso. Porque lo que está queriendo hacer es ponernos en contra a los vecinos de Pinamar diciendo que nosotros queremos ganar tanto. O sea, un empleado municipal hoy día que no tiene horas extras se lleva entre 8.300 y 8.800 pesos en el bolsillo a su casa y con eso tiene que vivir. Y los otros días cuando estábamos en la discusión de paritaria, para que lo sepan compañeros, se lo planteé al secretario de gobierno de que cómo hacía un compañero para pagar un alquiler y él dijo, y no sé, yo no puedo pagar el alquiler, me voy a vivir con mi mamá. Entonces le pregunté, mandamos a todos los compañeros a la casa de la madre a vivir. También planteó, también planteó de que si queríamos hacer dos o tres meses de paro, que lo hiciéramos, a lo cual le respondimos con los compañeros de que así le ha habido a la gestión anterior cuando nos dijo lo mismo y estuvimos cinco meses de paro. Entonces, compañeros, la fuerza nuestra está en ustedes. Comenzamos a todos los compañeros que salgamos a la calle, empecemos a reclamar lo que corresponde y la asamblea es de democracia directa. Ustedes tienen el poder de levantar el conflicto o de continuarlo.